Tuxtepec, ciudad y cabecera del municipio de nombre idéntico, se localiza al noreste del estado de Oaxaca, en los límites de este y Veracruz. El casco urbano se asienta en la margen izquierda del río Papaloapan, en una especie de meandro o herradura de los muchos que forma el río. Esta localidad guarda entre sus calles y avenidas mucha historia que a veces la gente no conoce. Este vídeo es una especie de recopilación histórica en forma de iceberg, un tipo de formato en el que se expone la parte visible y superficial, en este caso de la historia y características de Tuxtepec, con la parte más profunda que es aquella información histórica de la localidad menos conocida y tétrica. Este iceberg se compondrá de cinco niveles. Ahora, sin más dilación, comencemos. Tuxtepec cuenta con varios monumentos, entre ellos están el monumento a Benito Juárez, el monumento a la madre, el monumento a Ángel Grajales, entre muchísimos otros más. ¿Cuál monumento de Tuxtepec te llama más la atención? En el borde de la loma, donde se asienta la plaza principal, hay unos basamentos que no parecen obra natural, sino construidos con argamasa. Corren de norte a sur, del lado oriental de la iglesia. A su vez, la iglesia parece haber sido edificada sobre un macizo de roca sedimentaria, que es visible en la parte posterior del inmueble. En esa cara esta de la iglesia se presume que están los túneles de Amapa. Los pobladores más longevos conocen bien la historia de los túneles y los más jóvenes desconfían de la existencia de estos, pero existen anécdotas entre las familias relacionadas con estos túneles y también se han encontrado armas oxidadas en agujeros grandes y profundos. Para más información, ver mi vídeo, cultura afrodescendiente, tradición oral. El capitán Luis Rangel Patiño, quien trabajó como piloto en Tuxtepec entre 1952 y 1954, nos dejó una pequeña crónica sobre la afiliación cinegética del benefactor e hijo predilecto de Tuxtepec. El señor que organizaba la cacería era de la ciudad de Puebla, se llamaba Francisco Rodríguez Pacheco. Él fue presidente municipal de esta ciudad, iba acompañado por varios señores relevantes en la política, la industria y el comercio de la ciudad de Puebla. Llegaban a Tuxtepec y después viajaban en avión a los llanos de Osumacín. Organizaban las cosas y en el primer vuelo se transportaban los trabajadores, las cocineras y el equipo de seguridad. En el segundo, los víveres, vino y maletas. En el tercero, las armas y en el cuarto y quinto, iban los señores cazadores. El último vuelo era para los perros y los señores que atendían a los educados animalitos. De modo que, al terminar el traslado, todos se instalaban en el campamento, usando dos bodegas del rancho, una adaptada como cocina y otra como dormitorios. Un requisito era que un avión tenía que estar en el sitio, así lo solicitaba Don Francisco. Él tenía la precaución de tener el avión a su disposición en cualquier momento para atender de inmediato alguna emergencia que se llegara a presentar. Además, la indicación era que el piloto no saliera lejos del campamento, ni se expusiera nada, que estuviera siempre, lo mismo el avión. Así que en los días que me tocó estar de guardia, lo pasé excelente en el campamento, con la atención de las cocineras. Los cazadores salían muy temprano, más o menos a las 5 de la mañana. Tomaban café, alguna fruta y un almuerzo ligero. Regresaban más o menos a las 3 de la tarde. Primero llegaba un mozo en burro con alguna pieza, fruto de la cacería. Esto para que el taxidermista pudiera tratarla de inmediato. Más tarde llegaban los cazadores, bien cansados, a disfrutar del campamento y quitarse la sed. Luego seguía la botana, la comida y los comentarios de la jornada. Por la tarde salían a bañarse al río y después a tomar un poco. Otra disposición de Don Pacheco era que se tomara moderadamente. No quería que nadie se pasara, era muy precavido. Ya entrada la noche, jugaban ajedrez o dominó. Tardes contar cuentos, esperar la cena y dormir temprano, porque al otro día tendrían que salir nuevamente. En este lugar, el día terminaba con la luz del sol. Después de 3 días de estar de guardia en el campamento, llegó Guillermo en el bimotor. Yo salí para Tuxtepec, llevando una carga que mandaba el taxidermista para su ayudante, que estaba en Tuxtepec. Guillermo se quedó 2 días más y yo cubrí los vuelos pendientes en nuestra base. Cuando regresaron los cazadores a Tuxtepec, lo hicieron en varios vuelos. Al terminar, Don Pacheco nos dio una propina de 200 pesos a cada piloto. A los ayudantes en la pista también les dio propina, quedando muy agradecidos y despidiendo a los cazadores que salieron rumbo a Puebla. Atrás de la extracción de Barbasco, existía una red de explotación de los campesinos barbasqueros a través de intermediarios y coyoteros que pagaban precios irrisorios por el kilo de la rizoma. Por ello, en 1975, el gobierno mexicano de Luis Echeverría Álvarez crea Proquibemets, productos químicos vegetales, cuya planta procesadora de diosgenina quedó establecida en Tuxtepec, sobre el actual Boulevard Cuatro Carriles a la altura de la finca de Mundo Nuevo. Para lograr sus múltiples objetivos, Proquibemets se dividía en dos áreas principales, farmacéutica, para investigación, desarrollo y la eventual producción de medicamentos y agroindustrial, para organizar a los barbasqueros en unidades productivas en la zona rural de México. Para un mejor control de las áreas productoras del Barbasco, los seis estados principales productores se dividían en cinco zonas, siendo que la región de Tuxtepec comprendía siete uniones ejidales y dos poblados. Esta área fue destinada como zona 1, porque la primera planta de procesamiento y laboratorio de Proquibemets se construía en las afueras de Tuxtepec, ya que el Barbasco de esa región contenía porcentajes más altos de diosgenina que en otras áreas. La administración de Proquibemets se uniría allí con representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria y la Confederación Nacional Campesina para transformar mejor a las comunidades. A través de un grupo de jefes de campo, se buscaba regular el aprovechamiento del producto, aumentando a su vez el salario de los recolectores del Barbasco, ya que hacia 1977 se reportaba la extinción de la planta en algunas regiones, debido a la sobreexplotación y consecuentemente la escasez y el aumento masivo de precios. Sin embargo, a nivel mundial, la producción china de diosgenina empezó a invadir el mercado, esto a principios de la década de 1980. A la par que las compañías farmacéuticas empezaron a buscar materias primas alternativas para la producción de esteroides. Proquibemets canceló el convenio de colaboración con laboratorios en busca de lograr un mejor control de la producción, pero fue inútil. Para 1985, la empresa enfrentaba un serio problema de operación y finalmente fueron cerradas y abandonadas las instalaciones. En 1883 se funda la primera logia en la región de Tuxtepec, precisamente en Jalapa de Díaz, la orden de San Juan número 6 y el mismo año se fundaría la de Benito Juárez en Tuxtepec, las cuales se integraron a la nueva gran orden del estado. Hoy en día, la logia Benito Juárez con el número 24 todavía existe, siendo los fundadores muy despreciados en su época. Entre los datos más importantes tenemos que los datos más antiguos sobre la propiedad donde se asienta hoy la logia son de 1918 y entre los miembros se encuentran Rodolfo Pardo, Luis Gelavalle Jr., Antonio Sacrebrain, Carlos Melo López, Genaro Bravo Loyo, Hermenegildo Rangel Lascuarín, entre muchos otros empresarios y expresidentes. La lista es muy grande y si quieres saber más del tema, te invito a leer el libro Historia de la Amazonería en la región de Tuxtepec, de Berto Rodríguez Sánchez. Las ruinas del castillo, ubicadas en lo que hoy se conoce como la colonia del castillo, fue un lugar arqueológico de gran importancia, del cual se han desprendido muchas historias y leyendas. Era en este lugar donde se recogían los tributos para el imperio mexica. Los emperadores llegaban por el camino real, en la actualidad independencia, y bajaban al embarcadero que con el tiempo se le puso el nombre de Paso Real. Es resaltable mencionar que en esta zona se encuentran muchas figuras y piezas arqueológicas. Estas son imágenes de la primera exploración realizada en las ruinas del castillo en 1916 por Enrique Juan Palacios, publicadas en las memorias de la sociedad científica Antonio Alzate en 1919. La tradición señala que la pirámide fue dinamitada por FKG Mujered en 1947. Sin embargo, Biag describe que las ruinas parecen haber sufrido una explosión en su base. El texto principal dice, un indio corría delante de nosotros, era el topile de don Francisco. Después de una hora y media de caminar, entró bajo los árboles y tuvimos que pisar el suelo. Las enredaderas y ramas presentaban un enredo inextricable de ramas, hojas y flores que, fuera de los claros, prohibían el acceso a los grandes bosques de la tierra caliente. Dejando nuestros caballos atados, seguimos las huellas del indio, que avanzó solo podando las ramas bajas. Finalmente, llegamos frente a un montón de piedras, donde nuestra presencia puso en fuga miradas de lagartos y una serpiente de un tamaño aterrador. Penetramos más allá y percibimos la fachada de una gran pirámide, que recorrimos sin ver nada más que piedras carcarias amontonadas y algunas veces con plantas. La cara por la que habíamos llegado presentaba grados intactos, que estaban en número de 5, de unos 2 metros de altura y estaban formados por piedras grandes, porosas y rojizas, unidas por un cemento amarillo de increíble dureza. Ayudándome con enredaderas, alcancé, no sin dificultad, la cumbre truncada del monumento, una plataforma estrecha donde un árbol colosal había implantado sus raíces. Pude ver que la pirámide, cuyos escombros estaban esparcidos en el suelo, parecía haber explotado por el efecto de una fuerza interna. Los asientos superpuestos apenas podrían haberse colapsado. Parecía un fenómeno en el que, sin embargo, tal vez era necesario ver solo el lento y caprichoso trabajo del tiempo. Examinamos nuevamente varios montones de piedras calizas, pero Don Francisco afirmó nuevamente que la fachada que acababa de subir y que medía unos 20 metros, era la única huella del trabajo de los hombres que existían en el vecindario. Estas pilas de piedras, si revelan la ubicación de una ciudad, difícilmente merecían el largo rodeo que acabábamos de hacer. A pesar de todo lo que nos tenía dicho, el Tuxtepec muerto estaba lejos de ser tan curioso como el Tuxtepec vivo. Antes de irme, tuve la curiosidad de voltear un bloque medio enterrado, donde vi una escultura en bruto, que representaba a un hombre sentado con facciones sin forma, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Revolví otras piedras, pero sin descubrir una segunda muestra del arte mixteco antiguo. Para más información, pueden ver estos videos relacionados. Después de los sucesos de 1944, se realizaron los trabajos de remodelación del actual malecón Paso Real, llamado entonces malecón Potrero del Llano. Se construyeron los contrafuertes para la construcción del talud del lado izquierdo y las escaleras en ese lado, además de que la rampa de acceso se desvió hacia la avenida Independencia, ya que antes se continuaba hacia la calle Aldama. Entre los años de 1940 y 1950, los visitantes que llegaban a Tuxtepec tenían que cruzar el río en el Paso Real, ya sea en Lancha o Pangas, debido a que era paso obligado para la gente que visitaba Tuxtepec. Entre los archivos digitales de este lugar, tenemos una fotografía de la tanga del Paso Real, construida en 1948. Esta es una fotografía del malecón Paso Real en 1962. Se aprecia parte de la rampa que bajaba al río, así como los balaustres laterales. La torre de oro ha sido recortada, pero se conserva en el meandro bajo la misma. Al fondo, el puente sobre Papaloapan, construido en 1957. A principios de los 70, se cambiaría por una plancha de concreto, que se conservó hasta la fecha. Debajo del Hotel Mirador, todavía podemos encontrar parte de la rampa que bajaba a la panga. Por otra parte, entre las leyendas de este lugar, tenemos la historia de su nombre, ya que según muchos Tuxtepecanos, el Paso Real tiene ese nombre, debido a que en la época prehispánica, era aquí donde los líderes prehispánicos llegaban a cobrar los tributos. Aunque de esto, no hay ningún archivo histórico. Y vuelvo a repetir, si quieren saber más de este tipo de temas, pueden ver mi lista de reproducción, hora de subirse a los recuerdos, memorias y crónicas. El plátano, como producto principal del centro comercial de la población, fue de vital trascendencia. Este se dio de forma paralela a los acontecimientos revolucionarios en la parte baja de la cuenca del Papulapan. Se le llamaba oro verde a la producción del plátano banano, que se dio durante la llegada de las compañías extranjeras de producción de alimentos, de los cuales las más importantes de la región tenían sus oficinas en los terrenos de lo que hoy se conoce como el Museo Regional Casa Verde. Incluso en esta época, las pequeñas naves a vapor llevaban cargamentos de plátano, pero esta época tuvo algunos problemas que causaron su término, como lo fue la ley de expropiación, que comenzaron a firmar los ejidos y se repartieron las tierras. El problema de esto fue que los nuevos dueños de los plantíos no le quisieron seguir vendiendo el producto a los gringos, tampoco supieron ser patrones, se alocaron con las enormes ganancias, quedándose solamente con compradores nacionales. Otro gran problema fue que los extranjeros una noche fumigaron las planteras que trajo la enfermedad del banano, llamada el mal de Panamá. Estas plagas introducidas por las propias compañías extranjeras, junto con la reforma agraria de los años 30, hicieron que los propietarios de las fincas cedieran a la creación de los fundos ejidales. Pero después de 1944, al bajar las aguas de la orilla del río, este trajo una variedad de plátano desconocidas para nosotros. Pero aún queda una pregunta sobre este tema, ¿dónde se originó todo? He aquí parte de la historia. En 1905, Pablo Leroyal solicita la extensión de impuestos sobre las tierras adquiridas por la compañía de Huasteca Development Company. Ellos habían adquirido las fincas del Porvenir y San Francisco, entre los límites de Tuxtepec y Suyaltepec, para dedicarse a la fundación de una colonia, que tendría como objetivo la explotación de los recursos naturales en la región. Sin embargo, dos años después, en 1907, la Huasteca vendió 11.000 hectáreas de estos terrenos al coronel J.M. Bain y a J.H. Henderson, de Pittsburgh. Estos inversionistas formaron la llanta Playtention Company y la vendieron en parcelas a estadounidenses del oeste de Pensilvania. Pero no como colonos, sino como tenedores de acciones de la producción mananera. Contrataron al Alvarado Construction Company para limpiar, plantar y mantener 400 matas de plátano por hectáreas. El nombre de la plantación fue Macineso y se planeó como una gran ciudad al estilo de las farmas norteamericanas, donde los tenedores de acciones podían vivir y cultivar las plantas, pero las cosas no funcionaron bien para el nuevo enclave productivo. Debido a los cambios políticos derivados de la Revolución Mexicana, el jefe político de Tuxtepec comunicó a los residentes extranjeros que no podía garantizar su seguridad, y al año siguiente, un grupo de alzados se apoderó de parte de la plantación, conminando Alvarado Construction Company a que abandonara la región. El reclamo internacional por el despojo no se hizo esperar, tanto de la Yanta Plantation Company como del gobierno inglés en representación de ciudadanos canadienses. Aunque en 1919 se les permitió visitar la plantación, no se les autorizó volver a tomar posición de estas. Para 1933, el reclamo de la Yanta Plantation Company rebasaba los 3.8 millones de dólares, pero finalmente el reparto agrario de Cárdenas alcanzó los terrenos y hoy la habitan los residentes de la comunidad del Porvenir, en las márgenes del río Tonto. Para más información pueden ver mis videos El Oro Verde y La Época del Oro Verde. Otro dato que me gustaría mencionar es que en documentos de esta época se encuentra el dato de que la hacienda de San Bartolo fue vendida por su propietario Sebastián Varo a los italianos Garnahan y Josep di Giorgio, esto en la época de la fiebre bananera de la cuenca. Esta hacienda terminó por conformar el Fundo Ejidal de la comunidad actual de San Bartolo. Don José Marín López García fue uno de los muchos extranjeros que llegaron a esta tierra para quedarse. Fue presidente municipal en el periodo 1921-1922. Tuvo su domicilio en la calle Hidalgo, se casó con doña Teresa Hernández y tuvo siete hijos cuyos descendientes aún viven entre nosotros. En esta fotografía aparece en el pilar central de esta toma, de alrededor de 1932, en la cual podemos apreciar con detalle el kiosco antiguo de Tuxtepec. La piña es el principal producto de Loma Bonita. Fue introducida por norteamericanos de la compañía Morrison en Cozolapa, Oaxaca y Tezonapa, así como Tierra Blanca. La variedad la trajeron directamente de Hawái y a partir de entonces los norteamericanos empezaron a sembrar y cosechar la piña en cantidades relativamente grandes. Incluso en 1942 se construyó la primera industria piñera en el poblado, llamada Mexican Pineapple Company. En 1951, la llorona hizo su aparición en el barrio abajo de Tuxtepec. El rumor empezó por el comentario de unos y pronto se sumaron otras voces que afirmaban haber escuchado su grito o tener el infortunio de sentir el horror de su presencia. El hecho se repitió tantas veces que el periódico La Opinión de Tuxtepec, en septiembre de aquel año, recogió los acontecimientos en sus páginas. Lo mismo en las inmediaciones del panteón, en el bajito y en las plataneras por la pista de aterrizaje, se le vio o escuchó en varias ocasiones. Entonces dejó de ser un cuento para espantar a los niños. Los residentes afirmaban que el espectro recurría a las calles del barrio y los obligaba a recluirse a primera hora en sus domicilios. El padre Silviano buscó conjurar el mal en sus sendas misas de la parroquia. En la porción posterior del panteón municipal, existió a mediados del siglo pasado una pista de aterrizaje, desde donde daban servicio de carga de pasajeros, avionetas y bimotores, que se dirigían hacia Osila, Valle Nacional, Osumacín, Teutila, Playa Vicente, Villa Isla y otras localidades del estado de Veracruz. El piloto, Guillermo Viniegra, era el propietario de estas aeronaves y Miguel Castillo Estrada era el comandante del aeródromo de Tuxtepec. Tenía la licencia número 86, que lo acreditaba como tal, y fungía como representante de la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas. En una camioneta se trasladaban a los pasajeros, que necesitaban alimentación y hospedaje a los hoteles Pacheco y Royalty, sobre la avenida Independencia. Como las aeronaves hacían lo mismo servicio de pasajeros y transporte de materiales como tabaco, café, combustible y hasta animales vivos, se les retiraban los asientos y quedaba todo el espacio del fuselaje libre. Todo aquello era pesado por una báscula romana, hasta completar la capacidad alzada de la avioneta. Ignoro si después del panteón, tuvieron algún otro sitio de base, pero a mediados de la década de 1970, daban servicio para el rancho de Doña Lela Rangel, donde por cierto, también se organizaban concurridas carreras de caballos. Este dato me lo brindó mi amigo y creador de contenido, Luis Tinoco, y es que muchas familias de Jalisco llegaron a Tuxtepec, y actualmente viven por el ingenio Adolfo López Mateo. Esto, debido a que trabajadores jaliscienses del ingenio Libertad en Martínez de la Torre, fueron trasladados a esta ciudad. Aquí un fragmento de la entrevista de Luis Tinoco a la señora Francisca López Rentería. ¿Cuál es su nombre y cuantos años tiene viviendo en la colonia? Mi nombre es Francisca López Rentería. Vivo aquí en la colonia desde el 1970. Tengo 54 años viviendo aquí. ¿Usted es originaria de Tuxtepec? No, soy originaria del estado de Jalisco. ¿Cómo es que llegó a esta colonia? Bueno, a esta colonia nos vinimos porque mi papá, entonces trabajaban allá en Martínez de la Torre, en un ingenio que se llamaba Libertad. De ahí nos trasladaron para acá, porque aquel ingenio quebró. Y varios obreros se vinieron para acá, aquel ingenio Adolfo López Mateos, y algunos se fueron a Uclán, Jalisco. Incluso en esta entrevista se llega a mencionar que se celebra el Día de la Virgen de Natividad de María, que veneran en Jalisco el mes de mayo, y la comida que se prepara se hace de una forma diferente a la de los tuxtepecanos. Agradezco a Luis Tinoco por este dato, y en un futuro posiblemente subirá un video al respecto. Los espacios públicos tienen la particularidad, más allá de sus valores estéticos o arquitectónicos, de ser significativos históricamente, porque a partir de ellos se llevan a cabo los procesos de convivencia, que son relevantes para la comunidad. Es por ello que a lo largo del tiempo, las poblaciones han buscado edificar estos sitios, que cumplen con una función política o social, y son a la vez referentes del acontecer histórico. Otro de los espacios característicos de la Plaza de Armas de Tuxtepec, lo es el Palacio Municipal. Si bien no se tienen datos sobre sus características, en el siglo XVIII será hasta 1880 cuando se realiza una construcción de materiales permanentes para cumplir con las funciones del gobierno municipal y distrital. El mismo, de acuerdo con Martínez Gracida, tuvo un costo de $12,000 de aquellos tiempos. Tiene 60 barras de longitud por 17 de latitud. Contiene 15 departamentos, en los que están situados el juzgado de primera instancia, el salón de sesiones del ayuntamiento con su secretaría, la jefatura política, la oficina de alcaldes, el juzgado del estado civil, la alcaldía, una cárcel pública para hombres y otra para mujeres con sus correspondientes cuartos de detención y en su exterior contiene un corredor bastante amplio con 15 columnas cilíndricas. En realidad tenía 18 columnas tipo Toscana, paredes de mampostería y artesón con techo de teja. A principios de 1900 se empezó a construir el anexo de la calle Allende para el funcionamiento de la escuela para niñas y varones, la cual fue concluida entre los años 1906 y 1907, cuyas columnas interiores seguían el orden corintio. Además, más tarde, este plantel educativo recibía el nombre de Escuela Francisco y Madero, hasta que en 1968 fue trasladado a su propio edificio. La modificación más importante del inmueble se dio en el periodo 1961-1962, cuando se edificó un palacio municipal de dos plantas durante la administración de Pedro Castillo Estrada, siendo inaugurado por el gobernador Alfonso Pérez Gasga el 4 de noviembre de 1962. Posteriormente, se adecuarían los espacios de la cárcel pública y el anexo de la calle Allende. Con pocas o ninguna alteración, subsistió hasta mediados de los años 90, cuando se modificó su fachada, extendiéndose su estructura frontal hasta cubrir toda la manzana de Allende al Guerrero. La foto más antigua del inmueble que se encuentra en mi archivo es la publicada por Mariano Espinosa en 1910, de la parte interior donde se ubicaba la escuela, además correspondientes a la colección de México fotográfico que van de 1928 a 1975, así como otra del mismo periodo, cuya autoría no tengo identificada. Antes de que Tuxtepec tuviera catedral, la zona era encomendada a la parroquia de Cozamaluapan, con beneficiado a Otatitlán, quien administraba la zona. Pero en 1783, los habitantes tuxtepecanos dieron plenos poderes a don Ignacio Covarrubias y a don Francisco Ríos Frío, para que negociaran en la capital la edificación de una iglesia formal. Después de la respuesta positiva, se reunieron los materiales y después de problemas económicos y la irrupción de la independencia, en 1852 se concluyó su edificación. Tenía una sola torre campanario, artesón de teja, pilares interiores y piso de macería. En 1947, se emparejaron las torres, modificándose las columnas interiores para sustituir el techo de teja por bóveda catalana, quedando en suma como se encontraba a principios del año 2000. Esto salvo pequeños cambios posteriores. Siendo jefe político, Drodolfo Pardo se construyó la torre para colocar el reloj. Este fue un regalo de Porfirio Díaz y fue construido con el estilo francesado de la época. El 22 de abril de 1979, la parroquia fue elevada a catedral al crearse la diócesis de Tuxtepec, por Bula Papal, fungiendo como primer obispo José de Jesús Castillo Rentería. Años más tarde, se remontó la fachada, sustituyendo a Andremate Oval por el que tuvo inicios del 2000. Se cambió el piso y se construyó la tapía, que da la calle a la que nunca se le había colocado Andrejado. Se realizaron trabajos para construir la cúpula recubierta de azulejos. Para conocer toda la historia de la catedral, puedes ver mi video, la iglesia de Tuxtepec. A finales del siglo VI, llegaron del puerto de la Villa Rica de la Veracruz, procedentes de Santander, España, tres imágenes de Cristos Negros, las cuales fueron destinadas a Chalma, Esquípulas en Guatemala y Otatitlán. Dice la leyenda que la aparición del Cristo fue en 1596 en Puctlancingo, en las márgenes del río Tonto. Este se situaba al pie de un imponente árbol. Fueron los pueblos mazatecos los que recibieron y rescataron de las aguas la imagen y la arroparon en su seno. Pero al poco tiempo, una peste cayó en la comarca, y por acuerdo de los pobladores, la imagen del Cristo fue echada en una balsa, y la echaron en las aguas de Papuapán, quedándose enredada en unos árboles de tamarindo del pueblo de Otatitlán, comunidad que rescató y recibió el Cristo viajero. Pero esta no es la única historia de la imagen, pues durante la persecución religiosa en los gobiernos de Obregón y Calles, se desataron diferentes desacuerdos del gobierno con la iglesia católica. En 1931, fue cerrado el templo y perseguido el señor cura. Los creyentes tuvieron que celebrar el culto de forma clandestina, pero el presidente de Otatitlán de ese entonces, Eduardo Castelán, era el principal instigador de dicha persecución. Y el 6 de septiembre de ese año, un grupo de agraristas y soldados se ubicaron en la población en diferentes puntos estratégicos. Y esa madrugada, al amparo de esa gente del gobierno, 3 individuos procedentes de Cozamaluapan cargaron al Cristo Negro, pero no pudieron llevársela. Bajaron a la orilla del río y la intentaron quemar con leña, palmas y hojas secas. Pero al ver que no se quemaba, optaron por cortarle la cabeza con un serrucho, la cual se llevaron a la ciudad de Jalapa, donde permaneció abandonada hasta 1955.